Y todo esto te lo explico por qué, porque una persona tomará acción hacia otra dependiendo de cómo la sienta, no de cómo la piense, y prueba de ello es que muchas veces nosotros podemos tener mucha rabia con una persona y decir que es lo peor, es un tal por cual, es un egoísta, pero en el fondo nos estamos muriendo porque nos busque. Es más, muchas veces somos nosotros quienes vamos a buscar, a pesar de saber, mentalmente, que esa persona no nos conviene, que es un tal por cual, que es un egoísta, que no sé qué. Entonces, para que te des cuenta, la mente te puede decir a ti cualquier cosa, pero tú tomar esa acción depende de cómo te sientas, así como cuando nosotros compramos algo dependiendo de qué emoción nos despierte. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ver este video, se les quiere un montón. Muchas veces las personas piensan que cuanto más piensen en ellas, pues las van a buscar, pero la verdad es que hay una diferencia entre que te piensen y que te sientan, y te buscan cuando te sienten, no cuando te piensan, y te voy a explicar cuál es la diferencia. Resulta que todo esto de que te vaya bien o mal en el amor tiene mucho, mucho, mucho que ver con tu adicción a la gratificación instantánea. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Préstame mucha atención. Resulta que, como todos sabemos, pues escapa completamente a nuestro poder y a nuestro control lo que las otras personas están dispuestas a entregarnos, a ofrecernos. Eso es algo que no podemos decidir nosotros, pero lo que sí está en nuestro poder es decidir si lo aceptamos o no. Entonces, ¿qué tiene que ver la gratificación instantánea con todo esto? Que a veces las personas prefieren hacer caso o omiso de todas las banderas rojas que les dan desde el principio, simplemente porque decidieron creerse una mentira porque era cómodo creérsela. Es decir, no importa si más adelante esto me va a dar un dolor de cabeza porque a mí lo que me importa es que en este momento toda esta palabrería, toda esta verborrea, todos estos pajaritos en el aire que me están pintando me liberan la dopamina que necesito y yo quiero creer en esto y por eso me voy a quedar con todas estas mentiras porque es lo que yo quiero creer. Y es que mira, en un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria hay una frase que se me quedó grabada para siempre porque no solo es muy cierta sino que además determina bastante de las decisiones que tú tomas día a día y es la siguiente, si tú quieres una vida fácil haz las cosas que te resulten difíciles día a día si tú quieres una vida difícil haz lo que te resulta más fácil día a día por ejemplo, si tú quieres perder peso por decir algo es mucho más fácil quedarte todos los días durmiendo en lugar de pronto despertarte un poco más temprano para que tengas tiempo de ir a ejercitarte antes de empezar con tus labores diarias, ¿sí? lo fácil es quedarse durmiendo, pero entonces a la larga con el paso del tiempo pues tú vas a ver las consecuencias de haber elegido el camino fácil, ¿cierto? pueden ser complicaciones de salud, puede ser un daño fuerte a la autoestima porque no te estás viendo como quieres, en fin, ¿sí? si por el contrario eliges el camino difícil de levantarte todos los días y hacer el ejercicio pues a la larga con el paso del tiempo tú vas a hacer tu vida más sencilla porque tu salud va a funcionar de acuerdo a esas horas de ejercicio que has decidido invertir en ti, ¿cierto? y aparte de eso pues te vas a ver mucho mejor y en fin, todos los beneficios que trae el ejercicio y así con muchas cosas entonces, ¿qué pasa? si yo decido llenarme de motivos para creer en las mentiras de alguien y de pronto no hablemos de mentiras, ¿sí? que puede ser pero supongamos que esa persona viene aquí a decirme de frente sin mentiras que no quiere nada serio que quiere simplemente un momento conmigo que, en fin, ¿cierto? y yo lo que quiero de esa persona es otra cosa pero por la gratificación instantánea de no quedarme sin el momento de placer yo accedo cedo en eso ahí estoy eligiendo una vida difícil eso lo hace una persona que se quiere a sí misma pregúntatelo pregúntatelo y entonces, si yo estoy demostrando con mis acciones que no me quiero ¿por qué voy a esperar que otra persona sí lo haga? ¿tiene eso coherencia? ¿tiene sentido y lógica? pero entonces, como a esta persona te gusta tanto, tanto y tú no estás dispuesta a renunciar a lo poco que te pueda entregar ¿por qué? pues a nada, ¿cierto? entonces es normal que uno se haga un pajazo mental o varios se llene de motivos para seguir ahí entonces, sí, yo sé que él me dijo que no quería nada serio pero pues los hombres siempre son así independientemente de que quieran algo serio o no al principio siempre te van a querer comer ¿qué tal que yo logre engancharlo por ese lado? y si las otras sí están dispuestas a darle eso y yo no pues obvio que se va a ir con las otras y conmigo no va a querer nada porque yo no le doy lo que las otras sí cuando yo decido creerme una cantidad de cosas que no tienen mucho sentido ¿por qué voy a esperar que otra persona no me engañe cuando yo misma me estoy engañando? si yo por ejemplo, poniendo ejemplos aquí para los hombres veo que esa mujer cada vez que sale conmigo ella vive pendiente de ver quién la está mirando realmente entre nosotros la conversación no es que sea lo primordial lo primordial es que ella brille, que los otros hombres la miren que ella mientras está conmigo esté grabando la historia y esté chequeando quién le está poniendo atención porque con mi atención no le basta si yo me doy cuenta de que esa mujer no sale sino con el de la camioneta con el que la lleva a donde sea que le regala cierto tipo de cosas pues hombre, después no te vayas a quejar porque te diste cuenta de que la niña es una interesada cuando te está dando todas las benditas señales si tú estás viendo que por ejemplo la mujer en cuestión tiene un grupito de amigas que tienen un estilo de vida muy de bendecida y afortunada que a cada rato es en el yate, a cada rato de viaje a cada rato presumiendo la botella que se están tomando en fin, o sea ustedes me entienden si ustedes se dan cuenta de que esta mujer se la pasa con este tipo de personajillas pues hombre, porque ella va a ser diferente y lo mismo por ejemplo si tú notas que los amigos del hombre en cuestión son estos que aún teniendo novia pues están todo el tiempo en plan de levantar de conquistar, sí, que son players, que son ¿por qué él iba a ser diferente? si nosotros somos el resultado de las cinco personas con las que más interactuamos y yo sé que más de uno puede saltar aquí ay sí, yo he tenido amigos así, ya sabes, yo no me convertí en ellos mira, tarde o temprano y yo sé, sí, hay personas que son más influenciables que otras pero tarde o temprano como dice el dicho uno debe andar entre la mierda algo se le pega y todo esto te lo digo ¿por qué? porque el hecho de que te sientan tiene mucho que ver con esto y con algo que te voy a explicar a continuación y es el hecho de que tú cuando piensas en esa persona eso te deja un feeling y puede ser que el feeling no sea el mismo un día que otro porque claro pues a lo mejor un día estaba súper bien con esa persona y al otro día no pero en general las personas cuando pensamos en ellas nos dejan como un feeling un sentimiento ese sentimiento es positivo es agradable ¿o no lo es? y yo sé que todo esto puede ser un poquito confuso por eso vamos a utilizar un ejemplo para que tengamos total claridad con el asunto supongamos que tú hoy tuviste un problema tenaz con tu mamá y pues sí tienes mucha rabia con ella y cada vez que te acuerdas lloras y pues te da mucha rabia y todo pero una vez pasa esa rabia y el conflicto pues el concepto que te genera esa persona el feeling la abstracción el icono es algo agradable es algo bonito entonces habiendo dejado claro esto porque yo sé y es que a cada rato me salen con eso no pero es que pues unas veces yo me siento en el cielo porque pienso en lo que fue al principio y era un sol pero luego me acuerdo de lo otro y me da rabia y me da dolor y en fin entonces ¿qué pasa? cuando esto es así intermitente pues el feeling que te deja esa persona es de inestabilidad de total inestabilidad y suspenso no confundas el hecho de que esa persona te tenga todo el tiempo en suspenso con que esto sea emocionante porque ese es otro pajazo mental ¿sí? ay no es que así es más emocionante porque no tengo la certeza mira en un principio es chévere jugar a eso a dar sorpresas a no saber qué puedo esperar de la otra persona pero es que es diferente cuando es una inestabilidad que te genera ansiedad que te genera nervios que te quita el sueño por las noches y así hay hay que saber distinguir esa delgada línea ¿no? entre emocionante o o o que sé yo divertido e inestable ¿no? y todo esto te lo explico ¿por qué? porque una persona tomará acción hacia otra dependiendo de cómo la sienta ¿no? de cómo la piense y prueba de ello es que muchas veces nosotros podemos tener mucha rabia con una persona y decir que es lo peor es un tal por cual es un egoísta pero en el fondo nos estamos muriendo porque nos busque es más muchas veces somos nosotros quienes vamos a buscar a pesar de saber ¿sí? mentalmente que esa persona no nos conviene ¿cierto? que es un tal por cual que es un egoísta que no sé qué entonces para que te des cuenta la mente te puede decir a ti cualquier cosa pero tú tomar esa acción depende de cómo te sientas así como cuando nosotros compramos algo dependiendo de qué emoción nos despierte y de aquí la pregunta del millón bueno ¿y cómo hago para que esa persona me sienta? y para saber cómo me siente ¿no? pues mira esa persona te va a sentir dependiendo de cómo tú estés viviendo la experiencia con él o ella cómo tú la estés viviendo la estés habitando si tú quieres controlar a esa persona y es normal que si tú te sientes que no estás pisando en un terreno firme que estás en suspenso que no sabes qué esperar pues que tú quieras controlar para tener certeza para poder ganar paz y esto se puede hacer de manera muy inconsciente voy a querer controlar voy a querer manipular como yo lo que quiero es controlar y manipular esa persona estoy vibrando en el miedo y por ese mismo orden esa persona se va a sentir hacia mí como mi emoción está relacionada con esa polaridad del miedo esa persona va a tener una emoción hacia mí de esa misma polaridad o con esa misma vibración digámoslo así es como cuando yo les digo que si tú por ejemplo estás buscando a una mujer porque te gusta físicamente porque no puedes esperar hasta poder llevártela a la cama porque no puedes esperar a que todo el mundo te vea con ella porque mejor dicho eso te cotizaría tú no puedes esperar que una mujer no se sienta atraída hacia ti por motivos netamente superficiales puede ser que ella no busque en ti esa parte física y llevarte rapidito a la cama no pero sí quiere algo que es superficial como tu dinero como tus invitaciones tus regalos en fin ¿sí? entonces como los dos están buscando un objetivo netamente superficial entonces es normal que la energía que se crea entre ustedes pues sea netamente superficial una energía que está basada netamente en el miedo entonces claro la energía que va a fluir entre estas dos personas no es nada elevada porque está muy fundamentada en el egoísmo en una vibración muy polarizada hacia el miedo las motivaciones son netamente superficiales y buscan simplemente satisfacer la carne del mismo modo te pasa a ti con esa persona y a esa persona contigo como la emoción que te genera el feeling el concepto la abstracción la manera en la que tú estás viviendo esa persona no es agradable así mismo esa persona no siente cosas agradables hacia ti cuando te siente y en este punto puede aparecer otra vez la confusión y por eso lo aclaro nuevamente las personas me dicen muchas veces bueno pero tú me dices que esa persona me va a sentir dependiendo de cómo yo la sienta de cómo yo la esté viviendo y yo me muero de la ansiedad me muero de amor entonces porque esa persona no me siente igual no tú no te estás muriendo de amor te mueres de ansiedad de carencia vibras en eso en una emoción muy muy de la polaridad del miedo y esa persona te va a sentir con una emoción propia de la polaridad del miedo no necesariamente de ansiedad también y además aquí hay que tener en cuenta una cosa si tú ya decidiste que vas a asumir el rol del perseguidor pues la otra persona no le queda de otra más que asumir el del perseguido porque tú ya te quedaste con un rol y esa persona se tiene que quedar con el otro si tú decides soltar y aquí es donde viene la primera parte a tomar todo el sentido si yo soy completamente sincero sincera conmigo y digo no esa persona me encanta y me fascina pero no me va a dar lo que yo espero recibir de él o ella entonces eso quiere decir que a la larga pues yo voy a sufrir esto lejos de traerme una experiencia agradable me va a traer una experiencia desagradable entonces en coherencia y congruencia con el amor que digo tenerme y con el cuidado que estoy teniendo de mí decido tomar distancia y alejarme porque esto no me va a traer lo que yo busco no me puedo engañar solamente en busca de una gratificación instantánea de creerme la mentira para ser feliz ya sabiendo que a la larga eso solo me va a traer dolores de cabeza y lágrimas porque seguro que no te ha pasado una sola vez entonces una persona te va a sentir dependiendo de cómo tú estés viviendo la experiencia con él o ella de cómo tú te sientas hacia él o hacia ella sí pero también de cómo tú te sientas hacia ti mismo y cuando yo tengo un vacío de autoestima cuando yo estoy dispuesto a ceder para que no se vaya la persona también me siente así carente me siente que que como que ya se estableció una jerarquía ahí en la que esa persona está por encima de mí porque soy yo quien está esperando a ver si algún día viene a darme lo que yo quiero soy yo quien está disponible y esa persona puede ser que no se haya dicho abiertamente que no se haya estipulado que no se haya establecido pero se sabe que la persona puede volver y tú vas a estar ahí porque la que quiere eres tú o porque el que quiere eres tú y eso tú ya lo has dejado claro porque a pesar de que la persona no te está ofreciendo lo que tú quieres tú sigues ahí cedes ¿por qué? porque no eres capaz de decir no para luego tener la vida que te mereces te repito que si tú decides tener una vida difícil será porque has decidido hacer día a día o has tomado decisiones fáciles día a día si tú quieres tener una vida fácil una vida plena una vida en la que tú no estés sufriendo por amor te pido por favor que aprendas a tomar decisiones que puedan ser difíciles que puedan tomar esfuerzo energía ¿sí? tiempo atención pero que a la larga sí te van a dar el resultado que tú esperas y es tener alguien que te quiera que te valore que en congruencia con el amor que tú te tienes te brinde ese mismo amor los productos y servicios que no son del todo buenos son los que se ven obligados a promocionarse todo el tiempo a tener ofertas a regalar cosas a enganchar pero cuando uno es un buen producto y uno sabe que lo es uno no se uno no se regala y así te siente la otra persona si tú te valoras y eres capaz en congruencia con el amor que tú te tienes a renunciar a eso que tú puedes querer mucho pero te demuestras le demuestras al universo que te quieres más tú el universo en congruencia te da eso esa persona que sí te quiera ¿no? pero si tú sigues pendiente de alguien que sabes que no te valora que ha jugado contigo que hasta de pronto te quedó debiendo plata en fin como esperas que el universo en esa en esa o sea que haya como congruencia entre lo que tú estás esperando que el universo te dé y lo que tú haces todos los días elige lo que te conviene haz decisiones que de pronto puedan ser difíciles pero que a la larga te van a dar una vida fácil hazlo por amor a ti mismo y verás que todos te van a amar toda persona que llegue a tu vida no te puede dar otra cosa que amor porque en eso vibras entonces esa persona te sentirá dependiendo de dos cosas el amor que tú te tengas pero no el que digas tenerte sino el que demuestras que te tienes y lo demuestras cuando eres capaz de sacrificar algo que tú quieres y deseas mucho en pro del amor que tú dices tenerte entonces si esa persona no me está dando lo que yo quiero lo que yo espero recibir yo soy capaz de decirle que no porque me amo ¿sí? y eso es una magia aunque tú no lo creas y dos esa persona te sentirá dependiendo de cómo tú estés viviéndola de la experiencia del feeling que te represente y eso fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado mucho que lo encuentres útil que lo compartas que me digas qué opinas en los comentarios que me regales un like que te suscribas a este bello canal si todavía no lo has hecho y muy importante actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo porque si no no lo va a hacer perdóname mi voz de tarro por favor te invito a que me sigas en todas mis redes sociales te dejo los links a todas mis redes sociales al igual que los links a los videos recomendados en la descripción de este video en la parte de abajo te agradezco muchísimo por estar aquí por haberme prestado atención por haber llegado hasta este punto del video sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto chao chau